Hora de aventura Hora de aventura Llama a tus amigos Vamos a tierras muy lejanas Con Jake el perro y sin el humano Y diversión siempre tendrás ¡Hora de aventura! Hora de aventura Llama a tus amigos Vamos a tierras muy lejanas Con Jake el perro y sin el humano Y diversión siempre tendrás ¡Hora de aventura! Tierras lejanas